¡Ay! ¡Solo un minutito, vida mía! ¡Sí! Dices que no tienes tiempo de quererme, vida mía Dices que no tienes tiempo de quererme, solo un momento Casi, casi estoy seguro que nunca, nunca has sentido amor Dame solo un minutito y verás que cosas te enseño yo Dame solo un minutito y verás que cosas te enseño yo Porque en la vida tú me haces sufrir, porque en la vida tú me haces soñar Porque en la vida me haces esperar un tiempo hermoso que nunca me das Porque en la vida tú me haces sufrir, porque en la vida tú me haces soñar Porque en la vida me haces esperar un tiempo hermoso que nunca me das ¡Ay! ¡Solo un minutito! ¡Vámonosito! Si la vida tiene un tiempo, cada tiempo su medida Vámonos queriendo mucho, vamos a gozar la vida Casi, casi estoy seguro que nunca, nunca has sentido amor Dame solo un minutito y verás que cosas te enseño yo Dame solo un minutito y verás que cosas te enseño yo Porque en la vida tú me haces sufrir, porque en la vida tú me haces soñar Porque en la vida me haces esperar un tiempo hermoso que nunca me das Porque en la vida tú me haces sufrir, porque en la vida tú me haces soñar Porque en la vida me haces esperar un tiempo hermoso que nunca me das ¡Ay! Porque en la vida tú me haces sufrir, porque en la vida tú me haces soñar Porque en la vida me haces esperar un tiempo hermoso que nunca me das Porque en la vida tú me haces sufrir, porque en la vida tú me haces soñar Porque en la vida me haces esperar un tiempo hermoso que nunca me das